Siento un vacío que va ahogándome una vez más Te quema el aire en la piel y vivir me da igual Me duele tanto saber, me duele solo pensar Que moriremos así y de igual forma te vas Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás Contra viento y marea, y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea, sin dudar un segundo Con todo el corazón, a matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Llevo un silencio que da la sensación de gritar Tengo la mente en tu voz, que pide nunca olvidar Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás Contra viento y marea, y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea, sin dudar un segundo Con todo el corazón, a matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Por estar junto a ti Con un sueño que pide Con mi fe que te sigue Y con todo el amor Arre, sin dudar un segundo Con todo el corazón, a matar o morir Contra viento y marea Sin dudar un segundo Con todo el corazón, a matar o morir Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y mareas Por estar junto a ti Junto a ti Junto a ti